Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta otra vez. Vamos a intentar pasarnos la central de energía. Hemos hecho ya una primera incursión y nos hemos capturado tres Pokémon. Que no está mal, la verdad. Habernos capturado esos tres Pokémon. Cogemos al Kingler, nos hemos llevado un Magnamite, un Voltor de nivel 40 y un Raichu. Pero bueno, tampoco es que sean la gran cosa, pero pues nos los hemos llevado. Lo que pasa es que hemos tenido que salir debido a que no tenemos más sitio para más objetos. Y es que aquí hay bastantes. Puede ser algo útil como puede ser algo que no te sirva para tirarlo o para venderlo. Y es que el problema de este juego radica en que tiene muchos problemas y muchos inconvenientes. Pero uno de ellos es el almacén de objetos. O sea, muy pocos espacios para objetos. No está preparado para conservar nada. No sé si como mucho tendrá 50 espacios en total. Digo, es muy poquito, muy poquito. No me parece ni medio normal. No me parece ni medio normal. No me parece ni medio normal. Vamos avanzando. Pikachu, que ya capturamos en su momento en el bosque verde. Luego, aparte que no das ni cuatro pasos y ya... No damos ni cuatro pasos y ya no salen un Pokémon. No damos ni cuatro pasos y ya no salen un Pokémon. Bueno, es otro Pokémon. Si no es un Electrod y son voltos de estos, nada, vamos a eliminarlos. El primer colmillo... Vaya. Son puntos de experiencia. A ver, se puede llevar la práctica perfectamente. O... otro más. Un Electrod. Bien, bueno, vamos a ver si nos lo podemos llevar. Vamos a hacerle un Superdiente, o un par de ellos. Un par de ellos. Un par de ellos. Un par de ellos. Vamos a cambiar de Pokémon a Paraset. Un par de ellos, si no está. Un par de ellos. Un par de ellos. Vaya, todo destrucción. De golpe. Vale, vamos a encontrar el Exit máximo. Otro... objeto que no sirve de nada. Escapamos Un Pikachu Son zonas laberínticas Donde lo único que hay es Pokémon salvajes, así en plan cueva Otro Magnamite Vamos a ver Ya estamos, creo que justo Encontramos un caramelo raro Hay que reservarlo para más adelante Que es cuando les puedes subir unos cuantos niveles a tus Pokémon Y cuanta más experiencia van a necesitar para subir de nivel Y aquí encontramos más pez, este objeto sí le podemos gastar automáticamente Praticar por ejemplo Seguimos avanzando por este pasillo Un poquito Aquí tenemos abajo otro objeto u otro Pokémon, nos vemos lo que será Electrod Voy a cambiar de Pokémon a Parasite Si uso autodestrucción, pues que lo use Pero si no, la voy a dormir Está claro Y si no, no hago nada Vamos a excavar Que esto sí que le va a hacer bien de daño Y ahora un Ultra Ball Venga, esta otra Ball Vamos Electrod Venga, esta otra Ball Vamos Electrod Venga Muy bien Electro atrapado Muy bien ¿Quieres darme un mote a Electro? No Fue transferido al PC Hombre, si queréis aseguraros de capturar un Electro Vale Lo que podéis hacer es guardar la partida Justo antes de enfrentaros a él Así en el caso de que explote Pues podéis volverlo a intentar Y no tener que evolucionar a un Voltor Aquí hay objetos Más PP Este objeto también le vamos a gastar En los rayos hielos de Raticay Porque son muy útiles Y creo que ya hemos llegado Ahí está Guardamos la partida Chavales Porque nos vamos a enfrentar a Zapdos No tengo nada para Para poder Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es Sacar a Butterfree Y paralizar a Zapdos Creo que va a ser la estrategia que usa Venga Zapdos Es un Pokémon que está al nivel 50 Paralizador Bueno Impact True A ver cuánto nos hace de daño Pues la verdad es que bastante Bien Bueno, ya está paralizado Perfecto Ataque Psíquico Porque ya atacamos antes que él No le hemos hecho gran cosa Vaya ¿Vamos a usar otro Pokémon? Por supuesto Vamos Raticay Superdiente Lo bueno es que ya Venga, tranquilo Venga otro Superdiente Muy bien Otro Superdiente Y otro Superdiente más Ya está Zapdos En las últimas Así que ya a partir de ahora Pues es cuestión de usar Ultraballs ¿No acertaste? ¿Cómo que no acertaste al Pokémon? Pero bueno ¿Cómo que no hemos acertado al Pokémon? ¿Pero cómo es esto posible? Venga, Ultraball No acertaste al Pokémon Vale Bueno, pues no hemos acertado al Pokémon ¿Qué queréis que os diga, chicos? Otro Ultra Ball No hemos acertado al Pokémon Nos hace Picotaladro Vale Hemos perdido otro Pokémon ¿Usamos otro Pokémon? Claro que sí Venga, Kingler No vas a hacer nada Pero bueno Otro Ultra Ball No aceptaste al Pokémon No aceptaste al Pokémon Chicos, no sé qué está pasando aquí Es que no es que no esté entrando No es que no esté saliendo de la Pokémon Es que no está entrando Vamos, Andrew Ultraball ¿Qué tal? No acertaste al Pokémon Ultraball No acertaste al Pokémon Ultraball ¿No acertaste al Pokémon? ¡Ja ja 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 ja! Pero bueno Es increíble, ¿eh? Venga, usamos otro Ultraball ¿Qué? ¿Zapdos ha trampado al final? Bueno, bueno, nuevos datos de la Pokédez sobre Zapdos. ¿Qué? ¿Pokémon eléctrico? Ahí está. ¿Quieres darle un monte a Zapdos? No. Bien, nos hemos capturado a Zapdos, chicos. Increíble. Bueno, nos ha faltado conseguir a Electabous de esta zona. ¿Quieres darle un monte a Zapdos? Y a Magneton, aunque sí que está. Lo que pasa es que cuesta bastante que salga. Nos vamos de aquí a recuperar a nuestros Pokémon. Vamos a usar Excavar. Este no es el momento de usar Excavar. No pasa nada porque tengo un centro Pokémon justo al lado. Espíritu un poquito. La verdad es que... Qué sorpresa, de verdad. Es que no hemos acertado... No acertábamos las Pokéballs. Es increíble, pero es que no acertábamos las Pokéballs. Vamos a curar al equipo. Y hemos capturado a la primera B Legendaria. Vamos a volver a entrar a la Central de Energía para ver si conseguimos capturar a Electabous y a Magneton. Que les voy a capturar también. Vamos a ir consiguiendo a todos los Pokémon del juego que podamos conseguir. Más vez de la edición. Al fin y al cabo, se trata de eso, ¿no? De acte con todos. Y ya que estamos jugando aquí para recordar viejos tiempos, pues... Lo hacemos. De los que podamos. Tampoco vamos a... No sé si es por nivel o alguna cosa por el estilo. Digo, bueno, pues a lo mejor me pongo a jugar un ratillo o... Puede que no. Si son para capturarles, no sé. Vale. Bueno, vamos aquí. Creo que Electabous estará, pues, por la... La zona más adelante. Vamos a ir andando, tranquilamente. Sí, además vamos a dejar puesta en primer lugar a Battle. Si me toca Magneton como Electabous, al fin y al cabo está un nivel superior a los que nos salen así, en plan... Eh... Más débiles. Pues ya está. Le hacemos un... Una parálisis. Y... Y nos lo quitamos del medio. Vamos a ir por esta zona también, a ver si nos sale un Magneton. Ahí está Voltor. Vale, podríamos capturar a Voltor y a Electro. O sea que... Es importante que guardéis la partida antes de enfrentaros a cualquier ave legendaria o cualquier Pokémon que... Que sea... Único en el juego, porque... Si os vence... Bueno, no pasaría nada. Porque volvíais a reiniciar... O sea, ahí os encontraríais en un centro Pokémon con la mitad del dinero que tuvierais en ese momento. El problema es si de casualidad llegarais a debilitar ese Pokémon. O sea, no le tendríais... No tendríais más posibilidades de volverle a encontrar, porque es único. O sea, solo hay uno por cada partida que empecéis. No hay más. Y luego aparte, pues los Pokémon legendarios, ya sabéis, y no... Lo digo yo ahora... En próximas ediciones, no se pueden criar con ellos. Salvo alguna excepción, como puede ser... Manafi. Pero bueno, es una excepción de uno... De todos los que hay. Guardad la partida siempre antes que vayáis a enfrentaros a un Pokémon legendario. Porque... Lo que le hace legendario no es que sea super poderoso. Que bueno, se suele tener unas estadísticas... Medias superiores a los... A lo normal. A los Pokémon normales que se pueden capturar en cualquier sitio. Pero... Es que solamente hay uno en el juego. Eso es lo que le hace especial. Luego, sobre todo, cuando intentéis hacer Shining Hunting. No sé si vosotros os dedicáis a eso. Yo personalmente, en un principio, la verdad es que no. Pero sí que hay gente que se dedica a ello. Y tiene que guardar la partida antes de enfrentarse al Pokémon. Y existe una posibilidad muy remota de que el Pokémon que estén intentando conseguir... Le salga Shining en ese momento. ¿Qué es un Pokémon Shining? Es un Pokémon variocolor. Imaginaos que Pikachu es amarillo. Bueno, supongo que es un Pokémon variocolor de Pikachu. O mira, Voltor, por ejemplo. Voltor es rojo. Aunque aquí no lo apreciemos porque estamos en la Game Boy normal. Pero Voltor es rojo. Y en cambio, su variocolor es azul. Pues existe una posibilidad... Ahí está Magneton. Conciente. De que... Ese Pokémon... Legendario... Sea variocolor. Lo único, claro. Que tenéis que... Venga, vamos. Jobar. Por dios. Es que... Me sacan de Kitsip. Vale, está paralizado. Muy bien. Cambiamos de Pokémon y sacamos a Raticay. Ya tenemos a Magneton paralizado. Ahora solamente hay que usar un par de subvertientes. Dos o tres. Y ya... No hay temor a que... Magneton explote porque no tiene lo de... Lo de explotar. Así que simplemente es cuando... A tirarle unas cuantas Ultra Ball. Y... Y ya está. Muy bien. A ver. Bueno, no sé. Tengo Super Ball. Voy a intentar capturar con una Super Ball. Como aquí al fin y al cabo no se sabe... En qué tipo de Poké Balls has capturado. Ya está. Magneton. Atrapa. Y así las gasto. Vamos datos sobre Magneton. Pokémon y Man. Muy bien. ¿Quieres darle un motor Magneton? Vale. Solamente nos faltaría conseguir en esta zona el Ectabus. Si nos sale un Ectabus... Perfecto. Tendríamos todos los Pokémon de la Central de Energía. Bueno. Escapamos. Últimamente. Todos los Pokémon que no nos vayamos a enfrentar a ellos. Todos los Pokémon que no sean el Ectabus no nos interesa. Lo que pasa es que el Ectabus pues debe de estar cerca de... De la zona de Zapdos. Este laberinto, por decirlo de alguna manera, no se trata por pisos. Así que en cada piso nos sale un Pokémon distinto. Pero sí que a lo mejor lo han colocado por zonas. Normalmente los Pokémon más raros suelen estar en la zona más alejada de la entrada. A otro Magneton. No le vamos a capturar el Magneton. Escapamos de él. Vamos a ver si por la zona cercana a Zapdos nos sale. Luego otra forma de intentar que no salga el Ectabus, por ejemplo. Sería... Utilizar un Pokémon... Con un nivel parecido al que te pudiera salir. Más que no recuerdo en qué nivel sale. Si quisiéramos un... Habéis visto que nos ha salido un Raichu de nivel 36. Y nos ha salido un Magneton 2 de nivel 32. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ir a comprar repelente. Vale. Nos vamos a comprar repelentes y lo único que tenemos que hacer es... Poner un Pokémon de nivel, en este caso, 32. Y solamente nos saldrían Pokémon de ese nivel. Coloco al Magnemite, Voltor y Pikachu. Ya no nos saldrían. Porque están en un nivel inferior. Solamente nos saldrían Pokémon... De ese nivel... Superior. De nivel 32 o superior. Vamos a ver si por esta zona... Encontramos al Ectabus también. Es un poco pastidioso, pero bueno... Tampoco podemos hacer nada más. Yo diría que el Ectabus está por aquí. Está en la zona final de la central de energía. Está avanzando. A lo mejor está en cualquier sitio. Lo único que la probabilidad de que te salga es baja. Este es el fastidio de intentar conseguir a todos los Pokémon. Y buscarlos. Igual que la zona Safari. Bueno, la zona Safari es aún peor. Porque ahí vas gastando los pasos. Y que te encuentres con el Pokémon no te garantiza capturarle. De hecho... Bastante difícil capturar a Kangaskhan. A Tauros. A Chenshi. A Pinsir o a Sider. Depende de la edición. Son bastante difíciles de conseguir. Otro Magneto, como veis. Pero de momento no ha salido el Ectabus. Bueno, vamos a ver... Solamente voy a estar un poquito más, eh. Unos diez minutines más mirando. Si no, guardo la partida. Y ya continuaremos otro día buscando el Ectabus. Tampoco... Quiero terminar también con la zona... Bueno, la ruta de agua que va de Ciudad Fucsia hasta Isla Canela. Que es una ruta de agua en la que hay un montón de entrenadores también. Que no nos hemos apuntado a ellos. Y conseguir en las Islas Espuma... A Articuno. A la segunda ave legendaria. Una vez ya consigamos Articuno... Pues ya directamente lo único que nos queda es... Dirigirnos a... A la calle Victoria. Atravesarla. Que también es otro laberinto lleno de Pokémon bastante fuertes. Entrenadores muy fuertes. Se encuentra Moltres en ella. La tercera ave. Y ya directamente... La liga Pokémon. Y el postgame de este juego... Pues para que os hagáis una idea, lo único que hay... Aparte de capturarles a todos. Eh... Es la Cueva Celeste. Donde se encuentra Mewtwo. Que es el último legendario del... Del juego. Más allá de eso... No nos queda nada más. Conseguir a todos los Pokémon y... Y ya está. El juego ya no ofrece más... Incentivos. No hay... Aparte de los combates en línea. Online. Conectando dos consolas. No había más. Otro Pikachu. Bueno, no... No sale... Electabuzz. Un poco fastidioso. Pero bueno. Otro Magnamite. Pues estoy por hacer eso, eh. Estoy por... Llevar a un Pokémon... Es que no me acuerdo en el nivel en el que se. Tiene que ser superior al nivel 30. Eso seguro. Coger repelente. Y... Simplemente... Intentar que... Que no salga. Yo cogería el propio Magneton. Y directamente... Intentaría que no saliera. Porque yo creo que sí que va a estar como mínimo al nivel 32. No creo que esté en el nivel 28. Y ya por lo menos... Pues eh... Nos quitamos a todos estos pequeñitos. Lo único que hacen es estorbar... Las probabilidades de que nos salta. Vale. Pues vamos a hacer eso. Vamos a salir. Voy a intentarlo así, con esa estrategia. Vale. Eh... Cogemos a Farfetch. Usamos Vuelo. Nos vamos a ir... Creo que a Isla Canela sí que tiene repelente. O máximo repelente. O máximo repelente. Que es el que vamos a necesitar. Eh... Vamos a guardar el caramelo raro. Que este sí que le podemos guardar. Y no nos ocupa más espacio del que ya tenemos. Y dejamos. Y dejamos. Además me parece que el elixir también le podemos gastar. Ah, bueno. Lo puedo guardar. Y no... No nos ocupa más tampoco. No tiene sitio donde guardar los objetos. Así que el elixir máximo no podemos guardarle. Bueno. No pasa nada. Eh... Estamos hablando de cambiar Pokémon. Vale. Otra vez. A ver si tengo accionamiento de objetos. Vale. Que te débil. Tengo accionamiento de los Pokémon. Eh... Dejamos. ¿A quién? Tengo que dejar a... Eh... Parase. No tengo accionamiento que dejar a este. En la caja 4. Sacamos a... Magneton. Como veis, Magneton estaba en el nivel 32. Que no podemos ni siquiera mirar los Pokémon que hay. O sea. No puedo saber. Vamos a... Curar. Y vamos a comprar el máximo repelente. Y nos vamos... A utilizar esa estrategia para que salga el Ectabus. Todavía nos faltan los repelentes. Pero vamos. Prácticamente es la estrategia que vamos a utilizar. Compramos. Máximo repelente. Perfecto. ¿Cuánto te vas a llevar? Me voy a llevar... Treinta. Con treinta yo creo que más que suficiente. Aquí tienes. Gracias. Adiós. Nos vamos. Ya tenemos a Magneton. Cambiamos en primer lugar. Ponemos a Parfetch para usar vuelo. Nos vamos a Ciudad Celeste. Muy bien. Pulsamos la Bici. Es un fastidio esto, eh. Pero bueno. Todo para pillar un Pokémon. Encima ni siquiera le vamos a usar. Bueno. Pasando el corte. Vamos a atrapar al Ectabus y yo creo que ya lo dejamos ahí. Vamos a comprobar a ver si nos sale bien la estrategia. Bueno. Porque... No se hace. Muy pesado. A partir de ahora, bueno. Llevando a Magneton en primer lugar ya los Pokémon de nivel inferior a 32 ya no nos van a salir. Así que... Asegurados de utilizar el máximo repelente justo cuando estéis dentro. Ahora usamos el máximo repelente. Vamos a cambiarlo. A ver si podemos cambiarlo de sitio. No lo cambiamos por las Poké Balls. Vale. Se aprieta el Select para cambiar un objeto. Y así por lo menos directamente lo tenéis más fácil cuando accedáis ahí. Usamos el máximo repelente. Y ahora solamente nos pueden salir Pokémon que sean de nivel... 32 o superior. No hay más. Todos los Pokémon que sean de nivel... Más bajo, como veis, no nos están saliendo. Y como llevo a Magneton... Tienen que salirme Magnetons, Raichus... O Electro... Eh... Electro... Nos acercamos a la zona final. Que es donde creo yo que más posibilidades tienen de aparecer Electro... No nos ha salido nadie. Ni un Magneton. Tan siquiera. Bueno... Nadie. Ni un solo Pokémon. Ni un solo Pokémon. Estamos dando vueltas aquí, tranquilamente. Y no nos ha salido ni un Electro... Ah... Es que ningún Pokémon. El efecto del repelente se agotó. Vamos a usar otra vez el máximo repelente. A ver... Pues... No tenía que aparecer alguno. No sé qué está pasando, chicos. A lo mejor es que no funciona en este juego como... Yo recordaba. La estrategia que se utilizaba para capturar a los Pokémon, a los perros, etc. Ahí está. Vale. Bueno, por lo menos en un principio sabemos que funciona. Magneton de nivel 35, chavales. Escapamos. No nos interesa el Magneton. Bueno, por lo menos sabéis que así nos aparecen los Pokémon... Como... Pequeños. Ya es un punto a favor. Estoy suponiendo que el Ectabus está en un nivel superior. O sea, más de 30. A lo mejor resulta que estaba en el nivel 28. Y no nos sirve de nada esta estrategia. Bueno... Podría buscar la información en internet, pero bueno... Tampoco es cuestión de estar siempre llevando a... Que nos lleven de la mano. También hay que usar un poquito la cabeza. Imaginad, en aquella época que no teníamos acceso a internet. Pues bueno, a ver qué podíamos hacer. Cómo nos las podíamos ingeniar. Digo, a mí se me ha ocurrido esto... Ahora mismo. Pero bueno, hemos capturado un Magneton. Vale, nivel 32. Más o menos, normal. Hemos puesto un Raichu de nivel 36 y Magneton de nivel 32 y 35 ahora. Digo, lo normal... Es que... Fudiéramos. En base a eso... Puedes encontrar algún Pokémon. Otro Magneton. Otro Magneton de nivel 35. Volvemos a escapar. Bueno... Esto lo podéis intentar para cualquier Pokémon que... Que queráis en una determinada zona. Si aparecen muchos Pokémon de nivel bajo que no os interesan porque ya les tengáis. O porque no... No sean lo que estéis buscando. Y bueno, pues utilicéis esta estrategia. Cogéis un repelente. Un Pokémon que sea de nivel superior. Como mínimo. A los que no os apetece que aparezcan. Podríamos haber cogido un Pokémon de nivel... 25, 28 por ejemplo. También no teníamos por qué haber cogido a Magneton de nivel 32. He cogido a Magneton porque supongo... Que el Ectabus... Está... Ahí veis otro Raichu. De nivel 33. Estoy suponiendo que... El Ectabus está en un nivel también superior al 32. Pero claro. Eso no nos lo asegura nadie. Porque primero no me he encontrado con el... Con ninguno. Aquí hay otro Raichu. Como veis hay aquí... Bueno, nos ha dejado huir este Raichu. Vale, vamos a ver que es la... La pega. En esta zona habéis visto que nos han aparecido dos Raichus. En la zona de arriba nos han aparecido... Tres Magneton. Vamos a ver si por casualidad... El Ectabus en vez de aparecer en la zona final... Lo han puesto en la zona del principio. Parece un poquito raro... Puede ser también. También puede ser... Que aparezca por la zona del principio. Vamos a usar un par de máximos repelentes por esta zona. Bueno, yo creo que si Magneton y Raichu aparecen en el nivel 32.73... El Ectabus tiene que salir también. Más o menos en el siguiente. No se que algoritmo sigue... El encuentro de Pokémon. Pero bueno. Va a ver objetos que os han sido repelentes. Bueno, aquí nos ha aparecido un Pokémon. Otro Raichu. De nivel 36, que fue el que capturamos nosotros también. Nos vamos de él. A lo mejor que esté por esta zona de aquí abajo. Bueno, no se ve a los comentarios. Y si os acuerdan a que nivel aparece el Ectabus. Si os acuerdan a que nivel aparece el Ectabus. Hombre. A ver, que lo podemos mirar. Vale, puedo acceder a internet y puedo verlo. Pero. Se supone que. Estamos jugando sin eso. O sea. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Hoy en día este juego está más que destripado, o sea... A ver que nos sale por aquí... Otro Magretón. De nivel 32. Como veis solamente nos salen Pokémon, pues ya de un nivel como lo que habíamos visto, ¿no? Ya no nos salen Pikachus, ni Voltor, ni Magnemite. Lo único que nos salen son... Raichus, Magneton... Y yo esperaba que no saliera Electabus, pero... Pero por lo que veo, Electabus se niega a salir. A parte no tenemos otra manera de poder acceder a esta... En versiones posteriores, pues hay flautas para atraer a los Pokémon, por ejemplo. Pero aquí no tenemos ninguna otra opción que... Movernos a lo largo de la pantalla... Para tener la posibilidad de que nos salga un Pokémon. Otro Magneton... Estoy pensando que a lo mejor Electabus... No está... A un nivel superior al 32, eh. Kingler está en el nivel 28. Vale, vamos a poner a Kingler. Porque el repelente actúa... Otro Magneton. El repelente actúa en función del primer Pokémon que haya. Es que me extraña muchísimo... Que no aparezca ninguno... Ya en el nivel 28... También puede ser que esté en el nivel 25. Y estoy yo aquí... Haciendo el tonto. No lo sé. Un Raichu... En el nivel 36... No se ha vuelto a salir... No puede huir... Gracias al trueno... No pasa nada en este caso... Que le haga un trueno a Kingler... Siempre y cuando podamos escapar. Pero vamos... Lo suyo es que hubiera salido ya. Es que es el único sitio, además, donde aparece el Héctabus... Vale, pero no hay otro sitio, no puede cogerlo. No hay más sitios. O aparece aquí o aquí. Y ya está. No hay más sitio. Vamos a ver... A ver... ¿Puedo? ¿Puedo? Otro de hecho, vamos a hacer el espacio para el trueno. Vamos a intentar cambiar de Pokémon a Sandriu. Voy a escapar. No veo ninguno. No se ha salido ni uno solo. Ya hemos bajado niveles. En el nivel 28 ya podría salir. No lo sé, chicos. Digo, Keeper, que sale a este nivel. Déjate jugadas. Voy a usar un repelente más y ya está. Si no sale con este máximo repelente, bien. Si no nos sale con este máximo repelente, pues yo creo que lo vamos a dejar. Tampoco voy a seguirle dando más vueltas. Que es gastar máximos repelentes que nos pueden servir para conseguir otros Pokémon. Y no tengo... Creo que ya hemos estado gastando suficiente tiempo de misión para que no nos salga nada. ¡Gracias por ver el video! No, se agotó el efecto del repelente. Bueno, chavales, vamos a guardar el juego. Iré a echar un vistazo a ver si por casualidad lo encuentro yo. Y... Y ya intentaremos conseguir a Electabuzz la próxima vez que nos pongamos a ello. Chicos, lo dejamos aquí de momento. Gracias por seguir mi canal. Gracias por ver mis videos. Se agradece... Pues no... No voy a decir que deis like al video y nada por el estilo. Porque si os gusta, pues vosotros mismos lo haréis. Si no os gusta, pues no pasa nada. Porque al fin y al cabo yo lo estoy haciendo para divertirme. Si os lo pasáis bien y os divertís viendo mis videos... Mejor. Me alegro mucho por ello. Que disfrutéis con lo que estamos haciendo. Y... Nada. Lo de siempre. Sed felices. Disfrutad. Y nos vemos en el próximo video. Chao.